Con la presencia de delegados del ANLA y Ecopetrol y de autoridades locales y regionales, la CAS presidió la reunión del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, que acordó medidas para evitar que haya más afectaciones ambientales y a la comunidad. En una visita de campo verificaron las acciones de la estatal petrolera para impedir que el trudo afecte el tránsito vehicular en una vía cercana o que llegue a la quebrada La Colorada, que abastece al acueducto urbano de Cimitarra y al mismo campo de la Cira Infantas. Estamos aproximadamente a un kilómetro y medio de La Colorada, que es donde nosotros mismos tomamos nuestra agua para el acueducto. Entonces sí hemos tenido especial precaución en mantener aislada esa zona y terminar el trabajo de una vez por todas. Y para concluir ese trabajo, Ecopetrol requiere entrar a la antigua estación de servicio donde se está generando el brote de agua y crudo, pero el propietario del predio lo impide, ya que reclama una indemnización. En consecuencia, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Barranca Bermeja anunció que declarará la emergencia ambiental que facultaría a las autoridades y a la estatal petrolera a ingresar allí para controlar la emanación. Entre tanto, será la ANLA la que decida si hay lugar o no a sanción a Ecopetrol por la afectación causada. Por autoridad ambiental, nosotros abrimos un proceso de investigación administrativa por cuanto el campo donde se está presentando el evento está operado por Ecopetrol. A ellos, pues lógicamente, se le inicia la investigación. Por supuesto que hubo contaminación. La comunidad lo pudo observar. Quienes están en el sitio saben que hubo una contaminación y que el riesgo que llegara a las fuentes hídricas era evidente. Según el gerente del campo Las Islas Infantas, el área afectada a la fecha es de 300 a 400 metros cuadrados.